No sé si voy a poder hablar, porque la verdad es que después de esta película es muy grande lo que nos ha pasado. Creo que para algo sirvió todo esto, para poder seguir luchando. No es que ya se han terminado los problemas en nuestro barrio, porque no se han terminado. Porque seguimos, lo único que no nos fumigan y no nos sienten en sopa ya. Es lo único que se logró, digamos, el barrio ahora, donde se sebraba soja, se hizo un barrio nuevo. Ya está la gente viviendo porque hicieron sus casas, porque se vendieron los terrenos baratos, pero sin saber el futuro que tienen esa gente que va a vivir ahí a ese nuevo barrio, porque sabemos nosotros que esa tierra está contaminada. Pero, bueno, yo en este momento represento a mis compañeras que no pudieron estar hoy, pero creo que luchamos mucho para llegar a todo esto. Y así debe ser los otros grupos que están luchando. Que sigan adelante, que salgan a las calles, no importa cómo nos traten. Así como nos trataron de locas, que vamos a dar plata en la casa, no sabíamos nada de nada. Pero sí aprendimos mucho, aprendimos mucho. Quizás que nosotros pasamos que no hicimos mucha bulla en ese tiempo, porque no íbamos a romper vidriera, no rompíamos auto. Pero nuestras luchas eran pacíficas. Creo que por eso el gobierno a nosotros nos dejaba a un costado y no lo daba a conocer todo eso. Hoy está fuerte la lucha que sigue. Malvinas tiene que seguir luchando porque tiene el derecho de tener una vida sana, no como nosotros. Nosotros ya estamos. Nos vamos a donde nos vayamos, ya estamos. Yo ya llevo un cáncer y llevo cuatro operaciones. Y tengo un nieto con mal formación, que ese es el que más lucho, tiene ocho años. Pero hay otros niños que no, otras madres que no tienen a sus niños. Y muchas que han muerto. Por eso ya les digo, luchen, salgan a la calle. La lucha es suya, vengan como peleamos nosotros. Les digo muchísimas gracias. No tengo otras palabras. Gracias.